Buenos días chicos y chicas. Vamos a resolver un problema de cálculo de probabilidades mediante un diagrama cartesiano, una tabla de doble entrada, y aplicando el principio de Laplace. Tenéis el enunciado encima de mi imagen, de la cámara, y nos dice lo siguiente. Lanzamos dos dados en forma de tetrahedro, con sus caras numeradas del 2 al 5, y numeradas del 2 al 5, caras numeradas del 2 al 5, y nos piden que calculemos la probabilidad de que los resultados de ambos dados sean números primos entre sí. Bueno, dos números son primos entre sí, vamos a poner así, sabemos que, recordemos, dos números enteros, en este caso enteros positivos, son primos entre sí, dos números enteros, voy a poner aquí, M y N, son primos entre sí, o también se llaman coprimos, si el máximo común divisor de estos dos números es 1, que quiere decir, bueno, sí, y sólo sí, quiere decir esto, que no hay divisores comunes, a excepción del 1, para los dos números M y N, para la pareja, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, es hacer una tabla de doble entrada, un diagrama cartesiano, en la que, en las, en las, en las columnas, en la cabecera de las columnas, vamos a poner, los resultados, de las caras de uno de los dos dados, los posibles, que son 2, 3, 4 y 5, y en la otra, en, perdón, en la otra, en las filas, en las cabeceras de las filas, vamos a poner, los resultados, del segundo dado, ¿vale? Entonces, vamos a ir entrando por filas y columnas, y a anotar, los valores que van resultando, y aquí tendríamos el valor 2, 2, por ejemplo, aquí tendríamos el valor, la pareja de valores, mejor dicho, 2, 3, bueno, voy a poner primero los azules, y luego los negros, del otro dado, así avanzo más rápido, en la confección, de la tabla, 5, 5, 5, 5, y ahora pongo, los resultados del otro dado, 3, 4, 5, aquí tenemos un 2, 3, 4, 5, 4, 2, 4, 3, 4, 4, y 4, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 4, y 5, 5, ¿vale? bien, fijaros, que las parejas de números, que son primos entre sí, son 2 y 3, 2 y 2 no lo son, porque el máximo común divisor es 2, no 1, de 2 y 2, 2 y 4 no son primos entre sí, porque son divisibles entre 2, hay un divisor común distinto de 1, 2 y 5 sí lo son, 3 y 2 también, 3 y 3 no, 3 y 4 también lo son, 3 y 5, 4 y 2 no, 4 y 3 sí, 4 y 5 también, 5 y 2 también, 5 y 3 también, 5 y 4 también, y 5 y 5 no son primos entre sí, porque son divisibles ambos por 5, por 1 lo son todos, pero recordemos que dos números enteros, decimos que son coprimos o primos entre sí, si el único divisor común que tienen es el 1, vale, entonces vamos a contar, aquí el suceso a, vamos a llamarle, ser primos entre sí, bueno, pues el número de sucesos favorables a que sean primos entre sí, son 2 en la primera fila, y 3, 5, 2 más 3, vamos a contarlos que no nos equivoquemos, en la cuenta, en el recuento, son 2 más, el 4, 3 y el 4, 5, y 3 más, que son el 5, 2, el 5, 3, y el 5, 4, estos son 5 y 2, 7, y 3, 10, son 10 casos favorables, entonces el número de casos favorables, 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 bien, ¿cuál es el número total de casos? Número total de casos, vamos a llamarle n, pues son 4, hay 4 columnas, y 4 filas, pues son 4 por 4, hay 16 celdas, ¿verdad? Por tanto, por el principio de Laplace, como todas las parejas, tienen la misma probabilidad de ser elegidas, la probabilidad del suceso A, asociada al suceso A, es número de casos favorables, dividido por el número total de casos, esto es por definición del principio, o son 10, dividido entre 16, son 5 octavos, y 5 octavos, son 0,625 en forma decimal, y por lo tanto podemos decir también que hay un 62,5% de probabilidad, de que al escoger un número, bueno, de que al lanzar los dados, perdón, al lanzar los dados a la vez, y mirar las puntuaciones, lo que obtengamos sean una pareja de números enteros positivos, primos entre sí. Bueno, pues hasta la próxima.